Como tú ninguna, como tú ninguna, no hay mayor fortuna que comerte a ti. Como tú ninguna, como tú ninguna, no hay mayor fortuna que comerte a ti. Y a ti también, y a ti, y a mí, y a mí, y a ti. Y a mí, comámonos. Y tú, y tú, y solamente tú, es que mi alma se despierte con tú, y tú, y tú.